lentamente y ahí vemos a los coches, este es el último inning, Rubi va a dejar que la lanzadora tire los pincheos que sean necesarios para ver si logran basarse de alguna manera Rubi Nena Rojas, dos bolas, cero strike, Li Qi en el box por China línea buena, buena, uy que gran jugada para Juan Juan, le llegó casi que de cordón de zapato le dio en la cara, buena el batazo, para levantarle el ánimo a cualquiera ese batazo le dio en la cara Rubi Nena paciencia en la zona de bateo, en la caja de bateo y el extraordinario swing lamentablemente la China está jugando muy atento y ha mostrado una defensiva de altura y es que China en los nueve compromisos que ha realizado hasta ahora solamente ha cometido siete pecados a la defensiva ahora es María Soto quien batea tiene 2-1, intenta tocar para sorprender, le están jugando bastante atrás María inteligentemente como capitana siempre jugando para su equipo le dieron las instrucciones, movió el bate, no consiguió la pelota y aquí lo que se quiere es envasar gente con una desventaja de cinco atresiones en cinco carrericas, lo que se quiere es tener gente en circulación y más siendo la abridora del ánimo venezolano China, seis carreras, siete hits, un error Venezuela, una carrera, seis hits, tres errores ese ha sido el departamento la rueda por segunda base el out 43 y mis amigos se nos esfuman las esperanzas a un out la victoria de China en el próximo partido al finalizar este encuentro tendremos a Luis Gutiérrez Chourio a usted mismo Barry Cartaya y Zulaima Sirimele con el encuentro Australia-Canadá China a un out de la victoria frente a Venezuela en el mar de los errores se nos fue el partido una presión realmente más que todo fue presión mental la que nos hundió en el mismo segundo el fly para la jardinera Li Fan San victoria para China mis amigos seis carreras por una se hizo el mandado no se pudo conseguir lo que se buscaba se intentó hacerlo y no se pudo conseguir la victoria frente a China en un mar de marfiladas perdimos la oportunidad de continuar en esta fiesta que mañana concluye aquí en el Parque Independencia el campeonato mundial de softball femenino Caracas 2010 Barry Suleima si bueno realmente es triste ver como las muchachas culminan de esta manera no era como se esperaba ya habíamos vencido en China un China que iba a venir a trabajar duro por esa victoria como lo dijo Pepe y Barry pues nos hundimos en esos tres errores que nos costaron la vida y así es este juego el día anterior les pasó a la China hoy no sucedió a nosotros lamentablemente fue cuando ya no teníamos otra oportunidad pero así es este juego de todas maneras las muchachas han hecho un excelente trabajo enseñaron un nivel excelente los errores están en el partido nos costaron la vida como se dijo y pues así es esto bueno ahí está en el terreno de juego el presidente de la república felicitando a las representantes de China honrar honra y está diciéndole algunas palabras de reconocimiento un gesto del gobierno nacional para que la China se lleve en esa impresión el propio presidente de la república vino a saludar a las jugadoras cuando Venezuela ya estaba jugándose lo que podía ser la última oportunidad como así realmente fue y además las jugadoras que se toman de brazos que saludan y hacen reverencias al público porque saben que independientemente de que no se consiguió el pase para luchar hacia la final se hizo un extraordinario trabajo y se demostró que este es el mejor equipo que tenemos en la actualidad y que estas muchachas como el público está de pie rindiéndole aplausos y rindiéndole preistecidas ellas saben el compromiso que tienen ahora y el compromiso que tienen los venezolanos de apoyarlas mis amigos Venezuela llegó hasta aquí hasta este partido este campeonato concluye mañana nosotros seguimos con el softball mundial es un compromiso del sistema nacional de medios públicos nosotros agradecemos la alta sintonía que nos han dispensado y que continuarán para saber quién se alzará con el campeonato si es Japón si es China si es Estados Unidos los favoritos son Japón Estados Unidos pero hoy uno de los dos se queda en el camino a esperar o a rear otras victorias para poder llegar a la final si así es Pepe son los dos favoritos espera una una revancha próximamente después de este partido que viene entre Canadá y Australia y la revancha es hoy la revancha olímpica es hoy y entonces como tú dices uno va a esperar en la final sentadito y el otro va a tener que seguir bregando para poder llegarle otra vez a la final contra Estados Unidos importante resaltar independientemente del resultado se perdió con China seis carreras por uno que China ha obtenido campeonatos desde el sector del sector asiático y también ha subido al podio de este campeonato mundial y que estas muchachas lo dejaron todo en el terreno que por primera vez en la historia se hace un campeonato mundial en Sudamérica y por primera vez en la historia Venezuela clasifica a una segunda ronda y además de ello queda ubicada entre el quinto y sexto lugar el presidente en este momento está trotando las muchachas lo siguen dando una vuelta al cuadro parte del espectáculo la demostración de las condiciones que tienen se sonríen para que ellas no se sientan frustradas él le quiere hacer este gesto de reconocimiento por la labor que rindieron se sonríen se sonríen para que no se sientan mal para que no se sientan mal la actuación de si llegaron quinta o sexta depende del partido que se va a realizar ahora entre Australia y Canadá para conocer las carreras a favor las carreras en contra y saber si Venezuela llegó quinta o llegó sexta en esta en este campeonato mundial Zuleyma si así es efectivamente aún así hay que esperar el otro resultado a ver que va a pasar y quien va a ser el rival de China ahí vemos al presidente con las muchachas dándole sus palabras de aliento y esto es digno de resaltar el hecho de que el mismo presidente de la república esté con el mejor equipo ahora mismo y el entusiasmo por supuesto que sigan adelante que sigan trabajando demostraron todo el nivel que tienen y lo van a seguir demostrando porque ahora es que viene su bola de adelante ese es un equipo joven ese es un equipo que en la media hay 23, 24 años ese es un equipo que le queda muchísimo y es un equipo que ellas saben ellas saben que tienen que mejorar ellas saben que siempre va a haber espacio para mejorar y aún tenemos muchísimo por por qué trabajar y por qué mejorar bien el gesto por demás debo decirle enaltece para que esas niñas salgan de este campeonato y salgan con el apoyo del propio presidente de la república si así es y a todas esas niñitas que yo sé que están viendo por televisión y que quizás están hasta soltando lágrimas pues mira vamos a seguir adelante se van a abrir escuelas porque se tienen que abrir escuelas aquí tiene que abrirse una liga indudablemente para que esto siga desarrollándose esto no se puede quedar allí y yo sé que el gobierno nacional va a prestarnos el apoyo a todas las personas que amamos esta disciplina y en cualquier ámbito deportivo porque sé que así será el sobol es un deporte bien popular tú vas a trabajar como entrenadora yo sí tengo que trabajar como entrenadora lo voy a hacer para eso estoy aquí y soy venezolana ¿qué pasa? y ya tiene el compromiso que es importante tú eres de Turmero de San Mateo y entonces pues eso tiene que ser así como dijimos la muchacha yo sé que están en todos los corazones de muchos televidentes y de las personas que vinieron aquí a apoyarla y pues ellas pusieron todo lo que tenían que poner llegaron hasta allí lamentablemente no se vieron las cosas como se necesitaba en este partido que era debido a muerte pero así es esto así sucede en estos torneos de esta clase actuación en Venezuela 74 décimo en el 82 quedamos en la posición número 11 octavos en el 98 décimos en el 2002 y octavos en el 2006 y ahora se mejora esta actuación mínimo sexto sexto quedó Venezuela en este campeonato la mejor actuación en campeonatos mundiales y además de ello no solamente la actuación en el lugar sino lo que demostraron esta chica todo el talento toda esa destreza y el amor que ahora tiene Venezuela y el público y los fanáticos por esta selección nacional que es el mejor equipo que tenemos en la actualidad gracias al apoyo que se recibió toda Venezuela pudo verla a través del sistema nacional de medios públicos la calidad de nuestras jugadoras un verdadero placer amigos haberles acompañado vamos al control central vendrá el partido entre Australia y Canadá buenas tardes y los demás que nos vamos a estar y los demás todos los temas resumir los demás Gracias.